David Kat siempre cumple sus promesas y por eso os traigo hoy el tutorial de cómo hacer flechas pero para que el vídeo no quede pocho he dicho ya que estamos construimos un refugio y pasamos la noche aquí y nos lo pasamos bien. ¡Ama ya! Imagínate que está oscureciendo no puedes volver por cualquier razón y tienes que pasar la noche lo más importante es aislarte del frío porque la mayoría de desgracias se producen por hipotermia entonces vamos a construir un refugio para evitar eso yo voy a aprovechar ese tronco que está ahí tumbado y voy a dormir ahí debajo aquí ya tenemos prácticamente la estructura del refugio vaya hotelazo vamos a construir aquí ya verás vamos a utilizar el cuchillo que forjamos para los 100.000 subs ahora lo más importante es limpiar el suelo para por la noche no tener ningún susto de alguien que viva por aquí esto está muy a ras del suelo así que vamos a intentar subirlo un poco más el partido no va a ser tan fácil pero la cosa es no rendirse chicos estás ahí tumbado te cae encima el tronco este poca broma empieza a gustar una muy buena manera de ver cuánto ocupamos durmiendo es estirando así los brazos y de punta a punta de los brazos es lo que hacemos de alto es increíble yo no me lo creía hasta que lo vi más o menos esto es lo que ocupo yo durmiendo vale pues necesito un poco más de espacio por aquí un poco más despacio por allá necesitamos más madera bueno no nos está quedando mal dormirías aquí déjamelo en comentarios qué suerte tengo un par de palos aquí son enormes con esto ya terminó la casa y sacamos todo este enjambre no podrías hacer un vídeo de cómo hacer magdalenas en la montaña no vamos a ver cómo nos funciona esto bueno esto lo importante es el aislante no que pare el aire y el frío parece que no pero se pega bastante bien está bien la manta de supervivencia la pasas de un lado a otro y terminas en 20 minutos como mucho pero a la mira que guay luego haremos una cosa que os va a molar bueno esto empieza a tener ya mejor pinta si tú tienes que construirte esto porque es un caso de emergencia vas a sufrir un montonazo yo llevo dos casi tres horas haciendo esto la verdad que es una locura vamos a ver realmente cómo me refugiaría del viento y del frío vale pues número uno claro una pared y despejar esto de aquí vale y montar aquí una especie de refugio aprovechando la pared si no fuera aquí pues yo que sé me voy un poco por ahí no sé qué no sé cuánto aquí me encuentro esta otra vale pues si te pusieras aquí por ejemplo solo hace falta que te hagas un poquito de techo incluso puedes hacerlo con la manta de supervivencia o con lo que sea vale eso es bastante más útil que la burrada que estoy haciendo de madre mía lo que me estoy cansando y aún me queda bueno vamos a entrar a ver qué tal se está aquí dentro y es parece una casa de un hobbit pero de un hobbit pobre gol oye muy bien muy bien muy bien qué bonito y por la noche tendremos aquí el visto del bosque y de las estrellas me gusta me gusta fuera hace un poquito de brisa y aquí dentro no hace nada entrar dentro esto sería por dentro ahí todavía se podrían cerrar un poquito más pero por el viento que hace ya que ha quedado súper bien cerrada la casita madre mía que refugio bueno vamos ahora con lo prometido vamos con las flechas explosivas pero antes tenemos que hacer un arco de supervivencia para poder dispararla voy a hacerlo muy rápidamente no es la mejor madera para hacer un arco pero nos servirá aquí tengo que quitar más material pero me da miedo que se rompa es que lo de hacer un arco es es arte es difícil yo ya he hecho muchos arcos de supervivencia con madera verde madera seca muchos se han roto otros han funcionado a ver qué pasa con este que tener paciencia por favor ojo yo mala mesa de crafteo a ver ahora ahora sí vale y el nudito como se hacen las flechas primero necesitamos un palo y aquí viene lo importante con un buen cuchillo le quitamos toda la corteza ahora aquí le meteríamos fuego y haríamos que la punta fuera mucho más dura por otro lado en la parte de atrás lo dejamos así plano vale y ahora necesitamos una pluma y media por cada flecha y aquí es muy importante ahí perfecto veis que se abre ahora lo que podríamos hacer es pillar esta corteza hacemos aquí un nudito la parte de arriba así y después trenzarlo y así se va enroscando y vas haciendo esta cuerda yo de ti pillaría un paracorte esta es la cuerda natural que hemos conseguido hacer ha quedado bastante bien y lo importante que es flexible y aguanta los nudos aguanta todo esto lo siguiente ya es poner las tres plumas un poco antes del final de la flecha porque por aquí la cogeremos y apretar fuerte y ahora faltaría repetir exactamente el mismo proceso pero en medio de la pluma o ya al final me han quedado bastante pochas las plumas pero creo que servirán vale ahora falta hacer la muesca aquí detrás de donde irá la cuerda y quede más o menos así ya está ah 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 qué guay pues ya está ya la tendríamos aquí ahora mismo esto da un golpe pues debería explotar qué locura gente mirar qué bonitas parecen cohetes prácticamente bueno y un poco lo son aún no está del todo terminado el refugio donde dormiremos esta noche hay mi camita que es suave que es suave mentira no es tan suave pincha bastante si alguien nos dice que es suave mentira esto pica esto es molesto pero te que le voy a poner aquí el saco de dormir y ahora ya estamos un pelín más aislados del frío vamos a hacer nada hoy vamos a hacer la cenita que hoy consistirá en una sopa una sopa calentita de pasta sencilla una cena muy humilde pero muy rica aquí en estos bosques con estos pajaritos y que bien huelen ahí va sabéis que no me he traído he olvidado una cuchara y después de hacerme todo esto de hacer las flechas llevo un día de mucho trabajo no me voy a hacer ninguna cuchara creo que me lo voy a beber así o con la navaja y total no tengo nada mejor que hacer ahora mismo mientras se hace la sopa bueno he terminado mi cuchara aunque debo admitir que me da bastante vergüenza decir que esto es una cuchara de hecho parece más una pistola que no una cuchara pero bueno mira yo creo que da la función y es mejor que comer con una navaja que te puedes al final rebanar la lengua voy a acabar de trabajarla un poquito más y ya casi está que bien huele mira mira como huele mira mira como huele bueno hemos encendido aquí una cálida hoguera que no va a quemar nuestro refugio he puesto una luz para vernos mejor y ya está a disfrutar ahora de esta cenita con nuestra cuchara oye mejor mejor que la de vivac de 6 euros en la cuchara y vuelto a quemar la lengua sería muy guay poder hacer una hoguera pero vamos a ser realistas o sea por aquí han habido incendios en un caso de supervivencia extrema vale la pena pero es que si no no vale nada la pena encender es que ni una vela para escuchar y ahora es una pistola venga toma toma esto de estar solo al final te afecta psicológicamente madre mía que hotelazo no sé si voy a dormir mejor que en el back del papel film pero que la tienda de 6 euros yo creo que estará ahí ahí ya os digo mañana vamos a poner el saco me encanta cuando el saco de dormir huele a limpio cuando lo acabas de sacar de la lavadora y duermes mejor ello creo una noche tranquila sin viento voy a dormir con toda la ropa no me voy a quitar nada así no consigo desmontar lo que ya tengo el saco de dormir lleno de cosas que no pasa nada pero es un detalle la sensación de haberte construido un refugio y estar dentro es impresionante os lo juro que guay tío voy a lavarme los dientes y me traigo la cámara para aquí dentro con gente así es por dentro mi refugio ya estamos aquí con el saco mira aquí arriba la viga fantástico aquí el musguito mira afuera bueno no se ve nada porque es totalmente oscuro pero se está muy bien aquí tengo la cabeza no sé fantástico es muy guay muy tranquilo ahora mismo no hay nada no hay ni un animal todos durmiendo un poco de cosa que venga un jabalí también a medianoche pero bueno la luna ahí mira 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 eso es la luna hola eso sí el cuchillo ahí bien cerca a mí me gusta dormir con un poco de hierro cerca dicen que va bien voy a dormir ya no os cuento qué tal vale hasta mañana adiós me va a costar un rato dormirme voy a hacer el abecedario por dentro no sé qué hora es pero no puedo dormir lo que más me molesta es que me pica todo no sé si es de las hierbas o qué pero me pica la espalda muchísimo me pican las piernas antes he notado algo por el cabello es lo malo de estar aquí que al final no estoy solo es lo bueno no al menos estoy en compañía pero bueno aquí estamos y yo digo que está lloviendo que me decís a las 7 de la mañana así que creo que voy a dormir un poquito más y creo que me ha picado un bicho también bueno 2 está bien ya vuelve a llover el único problema es que tengo la apertura de esto y me mojo medio saco que tienes que eres porque te mueves tan rápido hoy está lloviendo bastante y bueno ahora de salir no pero está lloviendo que no me traigo nada de estar ni para impermeabilizar a ver cómo salgo yo ahora a ver si me puedo poner de pie de un salto yeah está lloviendo mucho eh cuánta lluvia corre corre oye yo 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 que no estaba prevista esta lluvia que yo mire el tiempo ayer pero what the fuck what the fuck what the fuck que está apretando un huevo la cámara aquí vamos vamos cámara ya tengo el desayuno os hace un desayuno aquí bajo la lluvia o que un poco de leche de arroz cereales de chocolate que aproveche el desayuno ay me pigo la oreja espero no tener un bicho ay me ha picado muy raro la oreja uy un buen desayuno mientras esperamos que pase la lluvia incluso dan ganas de estar aquí más días suscríbete y lo hacemos adiós adiós